En Glasgow también se han concentrado un grupo de manifestantes para protestar por la falta de actuaciones. Entre ellos estaba Greta Thunberg. La activista sueca ha recordado que el verdadero liderazgo está en la ciudadanía y ha pedido más hechos y menos palabras. Durante las diferentes intervenciones, los manifestantes han recordado también las inundaciones y las catástrofes climáticas de estos últimos años. Episodios directamente relacionados con el calentamiento global, según han dicho. Llegaron al sur de Inglaterra a finales de septiembre en un barco procedente de Bilbao y se echaron a andar. Un mes y mil kilómetros más tarde ya están en Glasgow. Tenían que estar aquí durante la conferencia del clima, porque creemos que lo que pasa en esta cumbre, en la COP26, que es lo más importante que está en juego ahora mismo en la historia de la humanidad, para hacerles llegar este mensaje a los líderes del mundo. Exijo que cumplen sus promesas. Así que realmente necesitamos estas medidas concretas y ya. En las últimas dos etapas de su caminata hasta Glasgow, se les unió el relator de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Agua Potable. Hoy conocemos lo que es la COVID y nos preocupa mucho. El cambio climático tendrá influencias e impactos más graves. Más vale que empecemos antes de que sea demasiado tarde. ¿Confían en los resultados de esta cumbre? No confiamos, parecemos venido. Que es la última oportunidad. Dentro de dos semanas, probablemente la suerte estará echada. No confiamos, no confiamos, no confiamos.